qué tal oposición en la oposición el congreso se ha rajado en la asignatura del control político su tarea principal columna de vivian morales hoyos para el tiempo recién cerrada la legislatura vale la pena hacer una evaluación del comportamiento del congreso ha quedado en el ambiente la sensación de que desempeño una tarea significativa en su tarea legislativa podría decirse que si hubo discusiones importantes en relación con los proyectos de ley de reforma de la salud de las pensiones de la educación y laboral no obstante esos debates no se puede dejar de lado el examen sobre la tarea principal del congreso que es la de control político en las democracias de hoy la principal función del congreso es la de ejercer el control político al ejecutivo la tarea de legislar ha disminuido en importancia en la medida en que más del 90% de las iniciativas de leyes tienen origen gubernamental luego la tarea que de manera autónoma deberían tomar como propósito principal los congresistas es la de ejercer el control político con el fin de impedir que los abusos de poder y la corrupción pongan en riesgo el funcionamiento mismo en el sistema democrático lo cierto es que el congreso se ha bajado en la asignatura de control político no hay un solo campo institucional que el gobierno de gustavo petro haya querido destruir y que el congreso se lo haya impedido si comenzamos por evaluar la política de destrucción y paralización de las fuerzas armadas el control político del congreso ha sido un fracaso nadie entiende salvo por razones de corrupción o irresponsabilidad que la cámara de representantes haya abortado la moción de censura contra el ministro de defensa pasó allí algo tan inconcebible como que los representantes que presentaron esta moción de censura ni siquiera cumplieron con el mínimo ético de poner la cara y de votar en el debate si lo hacemos un examen al sistema de salud nadie puede decir que el congreso cumplió con su deber en la medida en que gustavo petro logró su cometido de colapsar el sistema independientemente de que la comisión séptima del senado haya hundido la reforma que los distrajo inútilmente durante más de un año y medio la realidad es que la estrategia del chuchuchú ve arrasando con todo por eso también es impresentable que la cámara de representantes también haya abortado la moción de censura al ministro de salud pero lo más impresentable de todo es que el congreso no haya cumplido con su deber constitucional de adelantar sus competencias judiciales respecto de las investigaciones abiertas al presidente de la república comenzando por la violación de tópez el congreso y más precisamente los congresistas y los partidos han descargado políticamente su responsabilidad en los miembros de la comisión de investigación y acusación esto es absolutamente inaceptable más aún cuando existen sendas sentencias de la corte constitucional que han reiterado que la investigación y el juzgamiento del presidente son responsabilidad de todo el congreso de la república de la cámara en pleno su investigación y el senado en pleno su juzgamiento de tal suerte que la comisión de acusación no es más que una instancia delegada para adelantar una instrucción que de ninguna manera sustituye la responsabilidad política institucional de todo el congreso más en concreto donde están las exigencias de los partidos políticos a sus representantes miembros de la comisión de acusación comenzando por los de oposición para que cumplan con su deber donde están las voces de los representantes a la cámara de todos los partidos comenzando por los de oposición para exigirle a su comisión la acusación que cumpla con su deber donde están las voces de los senadores comenzando por los de oposición exigiéndole a la cámara de representantes que adelante las investigaciones que la ciudadanía y la justicia estamos esperando a veces pareciera que salvo contadas excepciones la oposición de los políticos a petro es de dientes para afuera de la ciudad de la ciudad de la ciudad de los Estados Unidos